El contenido de Early Fans, las personas que lo hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, cuánto dinero se gana. Es hora de mistificar un poco también lo que sucede y trajimos a una creadora de contenido de Early Fans de aquí, de nuestra ciudad. A una profesional. Una profesional que obviamente nos va a sacar todas las dudas, así que Reina, prepárate porque te vamos a preguntar de arriba para abajo, de al centro para adentro. Estamos hablando de Agus Ábalos, bienvenido a la mesa. Fuerte el aplauso. Hola Agus. Acercate bien el micro, bien a la mesa, bien acá al borde y hablas bien cerca y así te podemos escuchar. ¿Se escucha? Soñado, divino. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno Agus, vos sos modelo, creadora de contenido, también sos árbitro de fútbol y futsal, profesor de educación inicial. O sea, sos todo, Reina. ¿Qué onda? La verdad que nosotros dos, ojos marrones, acá está lleno de gente de ojos claros. Me quiero ir. La verdad que hoy dijimos, vamos a pasar los hegemónicos. Sí, no viejo, me creen. Bueno, sos todo eso, qué increíble. Sí, en realidad estoy estudiando para ser profesorado de educación inicial y también estoy estudiando para ser instructora. Y ayer, bueno, ya me recibí para hacer pestañas, así que si se quieren hacer pestañas. Ah, la tipa que es excelente. Yendo, yendo. Me encanta, ella quiere hacer de todo. No, sí, si no hago algo, me aburro, me embolo, así que mejor entretenida y aprendiendo que nada, digamos. Bien. Amo. Bueno, Agus, para empezar, sos creadora de contenido de Early Fans, ¿hace cuánto empezaste? Hace casi un año. ¿Cuántos años tenés? Veint y... Upa. Veintidós. Si no sabes vos, yo te juro. A veces pienso que tengo diecinueve. Ah, todavía. ¿Te ha pasado? Bien. Sí, te ha pasado. Cumpliendo para atrás, como dicen. Sí, sí, sí. Bueno, hace un año, ¿y por qué empezaste? Porque fue idea de mi novio. Acá se puede decir, en la mesa vamos a decir lo que querrá vos. Sí, sí, esto no es tele, así que vos, dale. Fue idea de él. Acá somos sinvergüenzas. Ah, un mercenario. Y él me lo dijo, pasa que yo empecé vendiendo contenido en Mejores Amigos. Ah, bien. Un cafecito sería. No sé cómo es cafecito, creo. Ah, es verdad. Pero hasta el día de hoy lo sigo utilizando. Pagás por mes y tenés historias más las historias destacadas. Ahí va. Entonces, digo, me dice un día mi novio, y si empezabas a cobrar en dólares, nada, no entiendo nada de eso. Le digo, aparte pago en pesos, ¿cómo voy a tener dólares? Es re ignorante en ese momento. Claro, claro. Y bueno, tuve que hasta hablarlo con una psicóloga porque no me animaba, no entendía nada. Nada, como es siempre comentarios tan negativos, tan tabú, que yo decía, no estoy preparada para eso. Pero bueno, si estoy los fines de semana escuchando cada puteada rara, no me voy a acostumbrar a los OnlyFans. Total. Así que empecé y fue complicado porque entrás en una plataforma en la cual no tenés conocimiento de nada. No es que vos entras con un manual como cuando te compras algo y te dicen así, así subís, así vendés, con tal precio, tal publicación y cada tiempo. No, era muy complicado. Yo estaría traduciendo este tema. Claro. Encima en inglés. Claro, claro. Digo, pero esto, vos decís, empecé por eso, pero entonces vos antes ya empezaste a vender contenido con historias. ¿Cómo es que se te ocurre esa idea? ¿Por qué surge? Porque siempre fui como muy sensual y más con el tema del modelaje. Y trabajaba en Mejores Amigos como modelo y ahí yo recibía un pago. Antes estaba en una agencia de modelos y no me pagaban por nada. No, es increíble eso. Siempre dicen que no paguen. Lo único que conseguí que me paguen era el traslado de ida y vuelta al desfile y a mi casa y nada más, pero yo tenía que gatillar todo. Entonces dije, también fue idea de mi novio y me decía él, en vez de subir fotos en lencería, no sé, o con un corpiño, que se vea más o menos en las historias, ¿por qué no pagas? ¿Por qué no cobras por eso? Y la verdad es una razón. Banco hace novio. No, no lo hagamos. Claro, ¿quién puede tener un novio con tanta cabeza abierta? Sí, sí, me encanta. Me encanta, me encanta. Un montón. Sí. Pero claro, vos te sentís una persona sensual y te gusta mostrarlos, digamos. Sí, obvio. Si no, o sea, para ser tímida no podés. No, claro. Para tener vergüenza, mucho menos. Porque si te vas a sacar una foto media tímida, ya en la cara se te nota. Claro, ni hablar. Sí, sí, sí. Digo, pregunto sobre esto porque como que quiero entender, digamos, vos también encontrás un goce en eso, digamos, en ser, no sé cómo se diría, el objeto de placer de otra persona sería. Baje goce, placer. Claro. A vos te gusta eso, digamos, que ser el objeto de placer de alguien o la persona de placer. Me encanta tenerlos atrás, cosa que si quieren ver, quieren verme, la única manera que van a poder verme es a tener una foto o video y tenés que pagarlo primero. Claro. No es que lo vas a tener gratis. Yo decía, a veces me pasa de seguir a alguna chica en Instagram y subo una foto en tanga y yo digo, ay, hay que pelar el ojete pero que te paguen. Claro. Hoy en día lo pienso. Puedes hacer lo que quieras, subir lo que quieras. Pero yo creo que es como más conveniente que te paguen por eso. Te da un poco de poder eso, ¿no? Y sí, porque vos decidís sobre ellos. O sea, vos le preguntás, ¿qué querés ver? Bueno, lo podés ver de tal manera, a tal precio, cada mes. Entonces ellos pagan y los tenés ahí todos los meses. Ay, no me encanta, chico, yo estoy vendiendo mis fotos gratis en Instagram. Sí, estás boludeando. Trucho. Claro, estás todo un boludo, Juan. Sí, ahora estás boludeando. Voy a hacerme un cafecito urgente. Sí, ya, olvídate. Pará, uy, qué ocupado pensarlo así. Me explota la cabeza. Vos ponés tu precio. Claro, tu precio. Claro. Cafecito no uso. Bien, pero en OnlyFans. En OnlyFans yo pongo el valor que ellos quieren pagar por mes. Porque tenés dos opciones para tener una cuenta. La gratuita y la paga. La gratuita no la recomiendo. Recomiendo la paga porque si alguien vas a tener por mes y es alguien que te esté pagando, en cambio la gratuita hay unos cuantos ratas que te van a querer ver y no van a poner un peso nunca. Claro. Entonces es mejor. O sea, vos pagás primero. Vos pagás una suscripción a OnlyFans y ahí vos recibís pagos. Esa es la previa. Claro, claro. Claro. Que llega. Y actualmente la mía son de 9,99 dólares. Bien, o sea, 10 dólares por mes mensual la suscripción. Bien. Sería como un premium de YouTube, pero es un premio. Un premium de OnlyFans. Claro, pero es la primera vez vos sos el que paga para ser premium. Claro. ¿No? ¿Entendí bien? Para ver tiene que pagar. Es sencillo. No, ya sé. Vos podés entrar a mi perfil. Pero para suscribirte a una premium vos, que me decís que nos recomendás esa y no la gratuita. Primero pagás vos para poder acceder a eso o no. No, es en la configuración. Es como cuando vos en Instagram ponés si querés tu cuenta pública o privada. Vos ponés la remunerada, claro. Claro. Exacto. O sea, si ellos quieren ver todo el contenido. Ah, bien, bien, ahí entendí, ahí entendí, ahí entendí al revés. Ok. Vos, ¿cómo dijiste? ¿Vos cómo armás los packs? Que son packs de fotos, packs de videos, son videollamadas. O sea, ¿cómo es el contenido? Al principio empecé con fotos y normalmente suelo subir entre 5 y 3 imágenes y trato de hacerlo semanalmente. Y si no puedo semanalmente, vendo al privado. Te paso contenido al privado. No está en mi perfil, pero lo tenés en nuestro chat. Y ahí, no sé, varían también. Ahí cobras más. Obvio. Claro. Ahí sí. Por ahí mando alguna gratuita. No sé, un buenos días y mando una selfie. Algo que no sea para pagarlo. Bien. Claro, que sea como un gesto donde vos también un poco enganchás al cliente, ¿no? O sea, porque bueno, es un cliente. O sea, es alguien que está pagando. Tenés que tener tacto con el cliente. Si no tenés un tacto, es como que... Los otros días en realidad surgió. O sea, agradezco mucho a mi productor que me trajo en la profesional del tema porque estuvimos hablando sin saber, por supuesto. Y lo voy a decir, vos me putearás, lo que sea. Un poco lo relacionamos. Es durísimo lo que voy a decir. Aviso. Con esto de cuando uno decide ser objeto. A mí me cuesta mucho el tema de lo patriarcal de este mundo. De que nada, al fin y al cabo sos un objeto de consumo. Todas, en realidad. Pero bueno, en este caso vos lo monetizás. Para los hombres. A mí eso me pone loca porque yo digo, al fin y al cabo, ellos tienen el poder de pagarte. ¿Me explico? Quizás uno se siente repoderosa diciendo, yo te lo vendo. No sé cómo lo vivís vos. O sea, por lo que escuché, vos lo sentís como que vos lo manejás. Pero no sentís que puede haber un manejo del otro lado por una cuestión monetaria y acceder a ciertas cosas por plata. Primero que vos accedes si querés. Bien. Y accedes al precio que vos querés. Ellos tienen el deseo de querer verte y las ganas de querer pagar. Pero vos pones un punto ahí aparte. Yo sí a esto, yo no a esto y por tal precio. Bien. Entonces, es como que es de los dos lados. Uno tiene que querer y el otro tiene que aceptar y darle. Claro, no hay contacto físico en ningún momento. O sea, hay chicas que sí. Bien. Depende de cómo vos quieras vender. Por ejemplo, conozco a una chica que ella vende contenido y si sos un cliente fiel, ella accede a, no sé, tener una cita con vos o, bueno, un poco más subido de tono. Claro, sí, sí. Pero yo creo que si te va bien ya con solo que te paguen y no tenés ganas de ver a nadie, es únicamente virtual. Pagás, me ves por fotos y chau. O sea, nada más. Foto, video, videollamadas no, entonces. Si vos querés, podés hacer videollamadas. Igual las... Por ahora no, no las hago. Che, ¿y siempre el pago es adelantado? Es en el momento. Es como que vos mandás un pack de, no sé, de contenido y ya tiene el valor. Y si la persona lo quiere ver, lo desbloquea y es automático. Ah, está bueno, entonces. ¿Podemos? En cambio, si alguien te está pidiendo un personalizado, tienes que explicarte qué es lo que quiere, y vos le decís, bueno, no sé, qué sé yo, te lo hago, y se lo mandás a ese precio, y la persona lo mismo, lo desbloquea para poder verlo. Bien. Ah, verdad. Pregunto, ¿podemos hablar de precios? ¿Cuánto sale un pack de fotos? ¿Dios? ¿O de videos? ¿Dios dólares? No. No, eso es el mensual. La sucursión. Ajá. Vos cobras lo que crees que vales, lo que crees que vale tu contenido. Un ejemplo, yo no puedo sacar una foto con un, no sé, un LG que tiene la cámara rota, con poca iluminación, sin flash o con flash, que ya de por sí el flash arruina la calidad de las imágenes, y venderlo con muy poca iluminación a, no sé, a 20 dólares, a 10 dólares. Es un montón para tan poca calidad. Tan poca cosa, claro. Hay toda una producción detrás. Obvio, qué maquillaje que tenés que preparar tu piel, si descansas mejor, es mejor el contenido, o sea, la piel se te ve diferente, hidratarte, es como un poco también del modelaje, la modelo que tiene de cuidado con su cuerpo, para que eso se transmita a la imagen. Y después, tipo, no sé, el celular que uses para sacarte la foto, o la cámara, o lo que sea, también tiene un costo que supongo que lo pones en ese... Obvio, hasta el aro LED, todo lo que usés, las luces, las LED, todo, desde una alfombra para fondo, desde una cama, todo, todo es inversión, no es un gasto, es una inversión. ¿Y es un lugar en tu casa que vos tenés predeterminado o elegís, tipo, o sea, tenés diferentes lugares. Ah, diferentes lugares. Diferentes lugares. Trato de no quedarme con uno solo. Claro, pero siempre consiguiendo con tus herramientas. Claro, todo lo que tengo. Sí, sí, sí. Bien, que estoy pasada a conjuntos de lencería eróticos, pero... Porque así... Todo, en un montón tengo más lencería que ropa, y eso que tengo un ropero llenísimo. Pero es complicado acá también conseguir a veces lencería que vos digas, bueno, esto garpa. Sí, sí, sí. Porque normalmente lo que uno consigue acá en Paraná es lo más clásico, común, no sé, un pequeño triángulo sin nada. Y vos decís, bueno, con esto no puedo vender. Claro. Pará, estamos hablando de precios. Quiero cerrar un poco el tema de la plata. O sea, suscripción mensual, 10 dólares. Los packs así de lo que vos querés cobrar más o menos, ¿en qué precios rondan? Y desde el más barato, 5 dólares para Argentina y, bueno, para otros países tiene otro punto. Un poco más caro. O sea, ¿y cuántos suscriptores tenés? Actualmente, eso no está tan bueno decirlo porque hay como que sacan el precio de lo que uno cobra mensualmente. ¿Pero no podemos hablar de cuánto cobras mensualmente? O decinos... O cuánto has cobrado. Más o menos, cuánto has cobrado, lo más que has cobrado por mes. Y unos 500, 400 dólares por mes. Bien, bien. Pero es como que tampoco está tan bueno decirlo, ¿no? Claro. Para el panel público. Obvio, obvio, obvio. Pasa que igualmente, eso es lo que más le interesa a la gente porque creo que lo que, por lo que explotó mucho OnlyFans, es que la gente decía, ¿podés ganar plata re fácil? Y yo no sé si es tan fácil, digamos, para nada. Por eso es esa, ella no lo escucha, pero tengo una pregunta. Ahí te pregunta full y yo te lo repito. Lo escuchan todos, pero ¿cuánto tiempo le lleva a ella a hacer, por ejemplo, un contenido para una persona que se suscribe? O el contenido en general, ¿no? El contenido en general. Porque creo que ahí va un poco. Porque creo que ahí va un poco también. Puedo hacer de dos a cuatro horas y tengo para un mes. Soñado. O sea, en un día, cuatro horas, un mes. Sí. O sea, es una buena ganancia para el tiempo. Claro. Pasa que no es solamente eso. Estoy diciendo. Porque también tiene que ver con, o sea, este contacto que vos tenés de el buenos días y mandar una selfie, es un tiempo que vos dedicás a pensar, a buscar, a estar linda, a esto, a gustarle al otro. O sea, también ese tiempo tiene que ser considerado para mí. Sí, obvio. Y desde los mensajes, desde los audios. Eso también lleva otro tiempo. Pero tampoco que es mucho. O sea, no llegas ni a una hora. Bien. O sea, ¿cómo días es? Ah, perdón, perdón. No. Sí, sí. ¿Querés reenviarlo? No sé. A un montón de seguidores. Por ahí yo selecciono. Bueno, ¿a qué fans van a darle cierto tipo de contenido y a cuál no? ¿Por qué siempre uno más rata que el otro? Y ahí uno que está muy loco y que te paga todo. Entonces ahí vos tenés que dividir esta cantidad de mensajes con este valor a este tipo de personas y con un valor menos para otro tipo de personas de tales países. Para que te paguen, digamos. Claro. Como vos decís, no sé, hay ciertas, como que un poco mirás, tanteás la cara, digamos, de más forma de decir, ¿no? Sí. Como diciendo, esta persona me va a pagar más, le voy a pedir más. Esta persona claramente no me va a pagar eso, le pide un poco menos. Total, para vos es lo mismo. Claro. Igual, eso lo hago muy poco, pero siempre estoy viendo a qué fans mandarle y a cuál no, porque también hay que decir, siempre tenemos el fan favorito y al que no le damos tanta bola porque no paga un peso, digamos. Claro. Entonces son más premiados aquellos fans que están constantemente siendo... Sí, sí. Acá el chat mencionó dos situaciones. Vos dijiste que estás estudiando para ser profe. Sí. Bien. Tengo el recuerdo de una amiga mía que es profesora de educación física y trabajaba en una escuela o no sé qué y tuvo que ponerse privado su Instagram porque ella subía fotos en Maya o subía, mostraba su cuerpo porque le divertía, le gustaba, como una persona normal. Y muchos padres de los chicos, como intentando seguirla, poniéndome gusta, con un poco de acoso así por las redes. ¿A vos cómo sentís que podés llevar esta vida de OnlyFans y una profesional del tipo de la educación, donde claramente, o sea, y lamentablemente por ser mujeres también entra un montón de prejuicios constantemente, no importa la mierda que hagas, o sea, te van a entrar y van a decir ta, 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 porque nos toca, lamentablemente. Ya lo lucharemos, ya tendremos a las calles. Mientras tanto, ¿cómo lo vivís vos? A eso. Y que me paguen. No creo que paguen. Que me paguen. Por Dios, por ese audio a la botonera, te lo pido, por favor. No sé, nuevo audio a la botonera. ¿No sentís que puedas llegar a, no sé si me ocurre, tipo, un director, una directora, ve y dice, yo no la voy a contratar porque la verdad trabaja en OnlyFans. ¿Que te pueda llegar a pasar eso? No te importa. Y capaz que sí, siempre las personas cuadradas en algún momento de tu vida te las vas a cruzar. Como también en las redes o, no sé, algún fin de semana en alguna cancha, siempre hay algún club o dos clubes que te tiran y te hacen la fama. O sea, está bien, porque un poco de marketing hay entre esas personas. Es lo que yo hablaba, porque yo me pasaba lo mismo que decía, ¿vos tenés de bloquear Argentina o no? No. Bien. Porque pienso que por ahí vos capaz que vendés algún contenido, alguien te compra y el típico, la mandan o la viralizan o algo así. Y yo pensaba que por ahí capaz que eso no es tan tan mala publicidad porque vos estás mostrando un poco lo que hacés. Entonces capaz que la gente ve eso y dice, ah, quiero ver más y te sirve. O sea, siento que por ahí capaz que en ese sentido no hay mala publicidad. No, claro. Aparte, primero, si me van a descargar el contenido, lo van a difundir, se van a comer un garrón del... Que no van a tener ni ganas de vivir. Siempre digo lo mismo. ¿En serio? ¿Cómo es ahí? Porque ahí hablas con abogados. O sea, OnlyFans te dice que vos tenés prohibido descargar, difundir, duplicar, lo que sea que ese contenido salga de ahí. Por ahí le digo, no sé, me descargaste una foto, yo me llevo a antenar o algo me notifica, fuiste. Pero para eso vos tenés que tener una organización legal con tus abogados. Porque OnlyFans te dice, no podés descargar. Pero Only no hace nada para que vos no descargues. Claro, sí, sí, sí. O sea, no es que prohíbe capturas de pantalla como, no sé, un grupo o un canal de Telegram. No, es como que dice, no podés hacerlo, pero gracias. Pero lo haces. Claro. Algunos lo hacen. Por algo se divulga tanto el contenido. Una vez compré un celular usado, no habían borrado nada de lo que había. Y habían un montón de imágenes de chicas en OnlyFans. Voy vos decís, bueno, el vago se la remandó. Pero cada imagen que se descarga tiene gota de agua. Entonces aquel persona, aquel interesado en ese contenido puede buscar a la chica. Entonces es como que, de cierto modo, termina siendo una policía. ¿Alguna vez te pasó que te viralizaron alguna foto o algo así? ¿Hiciste alguna denuncia? No, no, no. Pero estoy preparada para que lo haga. Bien, bien. Ah, bueno, re bien. Y acá otra de las preguntas que había era con respecto a OnlyFans. Yo me puedo crear un usuario que se llame Pepita y no me va a pedir veracidad de mi perfil. O sea, pusieron un ejemplo horrible, no sé, que decían de que el padre o el tío había terminado comprando un de su propia hija. O sea, dura la situación. Pero siento que puede pasar eso de que vos no sabés quizás a quién le estás vendiendo tu contenido o si es menor de edad o si, o sea, estás como en esa incertidumbre de decir la verdad no sé si confío o no confío. Sí, me ha pasado gente conocida mía de chica que me ha comprado y que a lo mejor ellos no sabían que yo en un principio vi sus nombres y después lo cambiaron. Y yo quedé re sorprendida de que, y hay que tener la duda, che, ¿le vendo tal contenido a esta persona o no le vendo? Al principio como que me costaba, dije a las mierdas, que paguen. Mientras paguen, que sí, yo banco esa postura igual. Sí, no, y te sorprenden muchas veces las personas que te compran, pero en otras no podés ver qué persona es la que te está pagando porque cada uno pone el usuario que quiere. Claro, sí, sí, sí. Vos haces contenido, ay, perdón, Juan, vos querías hacer nada. ¿El contenido solamente es tuyo o también ya te han pedido que sumes a tu novio? Sí, sumé colaboración con otra persona. No tu novio. Sí, es él. Ah, sí, con otra persona. Era, dejame poner el misterio. Perdón, perdón. Ya no hay misterio. Acá preguntamos todo, acá preguntamos todo. Sí, recién la semana pasada. Pero... Ah, primicia, chicos. Sí, es novedad, porque tampoco quería hacerlo, quería que sea exclusivo de mí, pero también me preguntaban, ¿y tu novio para cuándo, y tu novio para cuándo? Obvio. Ya me estaba poniendo re celosa. Bueno, mil dólares, arrancamos a hablar. O sea, ¿lo quieren ver a él o me quieren ver a mí al final? Claro. Pero lo sumé. Además le gusta ver las colaboraciones a la gente, hay muchas colaboraciones. Sí. Sí, mal. Y cruces entre onlyfaneros. Sí, muchísimo. ¿Acá hay mucha gente en Paraná que tiene onlyfans, que vos sepas? No, no sé, la verdad no conozco ninguno, pero sí de gente que solicita mis cursos. Yo estoy dando cursos para onlyfans, por ejemplo, y son mensajes todo el tiempo. De acá de Paraná, de Argentina, de otros países. Mirá. Y eso está bueno, está bueno que aprendan, porque a mí me costó muchísimo entrar así y no entendía nada. Sí, yo soy medio tonto también. Claro, no entendía nada. ¿Vos hacés contenido en lencería o también totalmente desnuda? En lencería, siempre en lencería erótica. Arnés, los más lindos que pueden haber, trato de siempre comprarlos. Pero acá es como muy difícil en Paraná. Pero nunca full, full desnuda, o sí, alguna vez. Sí, pero eso es muy privado. Eso es como que ya saladito. Saladito. Me parece bien, claro. Sí, sí, obvio. De todas maneras, nosotros nos conocemos. O sea, ¿qué tipos de contenido se puede mandar? Podés vender, mirá, acá es algo que me hiciste recordar algo. Es que el otro día escuché un pelotudo acá de Paraná que decía... Crachalo, decir nombre. No me acuerdo el nombre. Creo que había venido acá. ¡Oh! Se me ocurre, se me está cruzando algunos nombres acá, sí. Es un pelotudo, no hay otra palabra para decirle. Se pone el celular acá enfrente y dice, hoy voy a hablar de la depresión. Chicos, la depresión es esto. Y se pone a hablar de esas cosas. Y la gente en los comentarios, ¡ay sí, tenés razón! La apuesta, literal. Andá, psicólogo, si querés saber cosas de depresión. Andá, me voy a escuchar a alguien ignorante. Banco la... Bueno, pará, es durísimo esto. Pará. No, no terminé todavía. Bueno, pero él dijo algo de OnlyFans. Dijo, OnlyFans, el título es OnlyFans. Si vos sos creadora de contenido, está bien lo que vas con tu cuerpo. Pero no me pidas que te respete. O aparte, eso es... ¿Cómo fue que dijo? Pará, no lo entendería. Fue prostitución virtual. Así que yo no podría estar con una persona como esa. Y yo leía los comentarios y toda la gente cuadrada diciendo, no, sí, yo no podría estar con alguien así. Es prostitución virtual. No, sí, chicos, muy para eso. Pará, ¿y vos qué creés? ¿Que es prostitución virtual o no? No, y yo escuchaba eso. Y no sé dónde está la yugular, si en la izquierda o en la derecha, pero yo sentía que estaba hinchada igual. Y yo decía, este es un flor de ignorante y encima flor de pelotudo. Me acuerdo y me caliento. Bien. Porque por comentarios así, hay gente que no se anima a tener OnlyFans. Claro. No podés vender el tipo de contenido que quieras. No sé, sos personal trainer, agarrás y subís tus rutinas a OnlyFans. Te gusta hacer postres o algún tipo de comida, lo subís al contenido y lo cotizás. Yo conozco profesoras de inglés que suben contenido. O gente que come, que vos les pagás por comer. Sí, sí, sí. A ver, acá una de las preguntas es por qué, si alguien opina diferente, es cuadrado. No es que, a ver, no es cuadrado. Hay una realidad de que esto es una novedad para el mundo, de que claramente está muy juzgado porque sobre todo lo hacen las mujeres y a las mujeres les encanta criticarnos con cualquier cosa que hagamos. Si somos unas mojigatas, porque si somos unas prostitutas, si somos esto, porque no hay forma de contentarlos. Entonces hay un punto, o sea, yo te digo la verdad, a mí me da mucho pudor porque esto que siento que pierdo un poco el control, pero me parece valioso cuando cada uno, o sea, como lo estás tomando vos, el otro día hablábamos y dijimos 20 millones de cosas porque no sabíamos realmente. Yo un poco lo comparé con la prostitución en el sentido de el varón teniendo el poder sobre la mujer. Así lo vi yo. Ahora que vos me lo contás de otra manera, es muy distinto como lo vivís, tenés tu pareja que te apoya, o sea, la travesía era como un contexto re, te alejas de tus amigos, no vas a conseguir nunca pareja, nadie te va a respetar y claramente nos mostraste una realidad completamente distinta a lo que se cree. No, obvio. Mis amistades están enloquecidas, todo el tiempo me hacen preguntas. Yo me cansé de que me hagan preguntas y les digo, pagame el curso. Las personas me dicen, ¿me vas a cobrar aunque sea tu amiga? Sí. ¿Sabes lo que estoy a cobrar? Pero no, o sea, conseguís pareja, o sea, es un re, o sea, yo siempre digo que es comentario de gente cuadrada porque hay gente que está negada a informarse, hay gente que está negada a abrir su mente y saber cómo realmente es la cosa porque por la ignorancia somos todos opinólogos. Siempre lo voy a decir, siempre lo voy a decir. No, en todos lados, o sea, a mí nunca me pasó de tener a alguien enfrente y que me diga tal comentario por tener OnlyFans. Me pasa que veo que insultan a otras creadoras de contenido y a mí me da una impotencia porque digo, qué ignorante, porque seguramente es el pajín que le molesta pagar contenido y no poder verlo gratis. O la andina que todavía no se anima y está reprimida, ocultada. Póngale las gafas, póngale las gafas. ¡Así los mierda! Pero esos comentarios vienen de ese tipo de personas. Sí, Agus, ¿y has visto Twitter como un canal también de ventas o no? Ajá, ¿cómo te promocionás? Porque viste que Twitter es el gran canal donde accedes más a que la gente te consume en Only porque es como, ahí está permitido el... Subir el contenido. Sí, subir el contenido. ¿Lo ves como un canal para vender o no? No, no, no lo veo. Obviamente ahí corres el riesgo de que te viralicen la foto. Sí, sí, yo he visto gente conocida que digo, por favor, cuídense. Yo he subido en tanga y me viralizan después la foto, pero bueno, uno como que... Ya está. Se la pasan por todo Paraná, pero me enchupo un huevo. Ay, a mí no me llegó, qué mal. Me enchupo un huevo. Pero lo que voy es que por ahí, nada, es más fácil de que te viralicen, te saquen el contenido, te lo suban. Yo he tratado de hacerlo. A mí lo único poder que me da es que por ahí mi familia lo pueda llegar a ver. Y eso es lo único que después la gente me enchupa un huevo. Ay, bueno, ¿y eso cómo lo vivís con la familia? Ajá. Nada, tengo primos que... Me consumen. Que nada, hasta por ahí me cargan porque me dicen, no, qué página y mirá lo que te mandan, no, está resarpado ese. Pero no, es que me hacen preguntas o se toca mucho del tema. Bien. ¿Y tus viejos saben? No, ellos no están... Bueno, capaz que sí, no sé, pero nunca hablamos del tema. Ah, ya. Siempre dicen que sí, que saben. Pero, bueno, no sé, qué sé yo. Menos averiguo a Dios, Vicky. Ay, perdona. Yo este año capaz que me lo abra. ¿Te banco? Sí, me cabe. Sí, compro el curso. ¿Vas a tener que hacer el curso? Te lo vendo. Te lo vendo. Claro. Cómprame. De ella vende, me encanta. Pero, sí, capaz que mañana. A mí me parece que está re bueno poder monetizar con el patriarcado de mierda. Siempre lo digo. Si hay páginas, bueno, hagamos algo con esto, digamos. Banco. Claro. Pregunto, ¿de esto no te llevó alguna vez a, por ejemplo, llegar a hacer porno? No, pero lo pensé. O sea, vos tenés diferentes tipos de contenido. Claro. Y está en vos. O sea, eso es lo que más factura hoy en día. En cualquier país, en cualquier rincón. Eso es lo que más ganancia te da. Y vos ves hasta qué punto llegás y a cuándo. Pero vamos viendo bien qué onda. Está bien. ¿Lo harías, por ejemplo, con tu novio? Y sí, la única persona con la que podría. Sí, me han hablado un montón de vagos diciendo, sí, qué insoportable, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por favor, anda al médico primero, se te los estudió. Bien. ¿Mandalo a tu novio? ¿Mostró la cara? ¿Vos mostrás cara en NonFans? Sí. Bien. Y cuando hiciste la colaboración con tu novio, ¿él también mostró la cara? No. Ah, bien. No, no, pero ya saben qué es él. O sea, está etiquetado. Vos subís contenido con otra persona y tenés que etiquetarlo así o sí. Estoy pensando una idea para OnlyFans para que no te puedan viralizar, debería salir con la marca de agua y el usuario del pibe. Claro. En vez del usuario tuyo. Claro, que salga el de que la baja como escrachado, ¿entendés? Ah, re. No, no se puede. Ya. Pero estaría bueno. Ya tiene la marca de agua Only y te la hace automáticamente. Pero digo, que estaría bueno que salga la marca de agua de Only, o sea, como diciendo, y que salga el arroba de Juan Benazzi. Exacto. Por ejemplo. Está rojo. Tirando ideas. Puede ser, puede ser. La verdad no he probado descargar el contenido, pero siempre automáticamente se hace. Ah, bueno, bien. Automáticamente está. Igual creo que cuando uno entra ahí en ese mundo, sabes que te has puesto a que te saquen la foto y te viralicen. Y un poco así, me imagino. O sea, y si no grabás el video, la foto con otro celular, o siempre hay alguien con una idea más, ¿viste? Te digo porque yo consumo mucho contenido explícito en Twitter. Ahí se sacan fotos de todo. Él es el rata que no paga. No, claro. Es de las ratas, team rata. Es más, ayer me bloquearon la cuenta por ver tanto. ¿Por Twitter? ¿En Twitter? Sí, me bloquearon la cuenta. Y ahí ves, tipo, que le sacan a otra persona y van subiendo y subiendo. Y es obvio que te prestás a que pase eso. Y sí, obvio. Y esa gente no ha querido que le saquen la foto y, ¿me entendés? Y llegó a Argentina. Sí, hay que ser conscientes que lo que uno sube a internet, después termina quedando en internet. Obvio. Pero si vos sos más viva, hablas por lo legal. Y vos, ¿cómo te publicitás? Porque nosotros hablábamos que no solamente es online, sino que por ahí tenés que robarte un Instagram o tenés que, no sé, Twitter o lo que sea. Hay muchas chicas que no quieren usar Instagram, pero yo soy re full de que hay que usar Instagram. Ah, bien. Si no, ¿de dónde sacas la gente que está interesada en vos para poder seguirte? Claro. Después tengo otras metodologías, pero eso lo explico más en mi curso. Van a tener que pagar. Van a tener que pagar, chicos. Van a tener que pagar. No, es espectacular esto. Pero lo principal que uso es Instagram. Twitter no tengo, no uso. Sí sé que algunas chicas usan Twitter, pero es como, no sé, una quinta, cuarta opción para poder hacerlo porque hay mejores. ¿Tu Instagram es privado o público? Público. Bien. ¿Cómo es? Usábalos, con doble S. Bien, gente. Bueno, listo. Ya saben, si quieren hacer el curso, si quieren consumir packs, ya saben. Lo que sean, están ahí en Instagram, buscan a Agus Abalos. Arroba Agus Abalos, vamos a hacerla más cortito. Me entrecrucé la lengua. Bueno, nada. Agus, gracias por venir. De verdad que fue una entrevista muy copada. La verdad que siento que como que nos informamos un montón, sacamos abajo muchos mitos. Y sobre todo escuchar la otra en campana está buenísimo. Así que te queremos agradecer por estar con nosotros. Ahora, ahora Julián le paga, no entiendo. Tenemos un regalito para vos, para darte de nuestros amigos de Doxa. Doxa, ¿cómo es? Doxa. Todo se yo. Un regalito por haber venido, un presente. El trabajo de Doxa, arroba Doxa y en bajo los encuentran así en Instagram. Son accesorios y trabajos en cuero, están buenísimos. Así que te trajimos un pequeño presente para vos, parte de ellos. Así que gracias por venir. Y bueno, nada, ¿te sentés cómoda? Obvio, no me dan ni ganas de irme. ¡Ay, bienvenida! Bueno, volverás, Reina. Cuando quieran. Cuando tenés que promocionar el curso, tirar un par de tips, nos tirás. Y sí, si trabajas cuatro horas al mes, es hermoso esto. Yo estoy que arranco, ya me llaman. ¿Qué no va a tener tiempo para agarrar y hacer todas las otras cosas que hace? Podés ser streamer. También, viste, estamos acá. La penta también, la pensé. Bueno, ¿viste que en Twitch están metiéndole un poco a ese rubro también ahora? No estoy informada. Miran muchos Reel, pero todavía no me llegó. Salió, cuando estaba Harry, dio una columna, me acuerdo, que comentó cómo eran las mujeres y el contenido, que no se puede ser tan explícito, pero que hay como niveles de mostrar el cuerpo o, no sé, hacer una sentadilla por tanta plata o cosas así. Ah, sí. Está eso. O una suscripción. Acá te mando un saludo, Mateo Khan. Dice que vuelvas a Río Gallegos. Ay, ojalá. Tendría que volver a Río Gallegos. ¿Vos sos de Río Gallegos? Yo viví ahí hasta el 2019. Y siempre que veo alguna historia, un video o algo, me largo a llorar. ¿En serio? Sí, me pone re mala. Yo tengo familia allá. ¿Río Gallegos? Pero es medio tristona la ciudad. Vamos a confesar. Sí, porque está todo el tiempo nublado. Sí, ¿no? Mucho viento. Pero a mí me encanta. Ah, bueno, bueno, banco, banco. Bueno, Agus, gracias. Gracias. La rompiste. Realmente nos iluminó. Sí, nos iluminó de sabiduría. Es increíble. Porque está bueno. Nosotros venimos y le decimos pavadas y viene alguien que sabe que trabaja. Pongo todo privado. Listo. Al carajo. Vos ahora, Juan, ¿cafecito? Sí, basta. Listo, ya está. Basta de cosas gratis. No hagan cafecito. No cobren en pesos. ¡Cobren en dólares! ¡Se acabó! ¡Venden, contícense! Claro, boludo. Tiene un punto. Tiene un punto. Tiene un punto. Me encanta. Bueno, gracias, Agus. Tiene un punto. Tiene un punto. Gracias por ver el video.